¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Es una locura. Ya están llegando. Veinte minutos para el desfile y no tenemos nada preparado. Bien. Primero irá Mila. Luego Shanna con este vestido. ¿Y esto qué es? Beniamín. ¿Qué hace esto aquí? ¡Si es del año pasado! Beniamín. Shanna. Pues, ¿este para Mila? Shanna y Anastasia, ¿aún no estás lista? ¿Aún no está lista? ¿Ustedes están locos? Beniamín. Es increíble. Mire, una obra maestra. ¿A que sí? Pero no sé quién de las chicas puede mostrarlo. Hola. 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 Vaya fenómeno. Mira sus botas. ¿Has visto algo más horrible que eso? ¡Qué horror! Tiene que ser una rubia. ¿Anastasia, venga? No. 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 Tiene que ser otro tipo. Una rubia. Podemos hacer rubia cualquiera. No, no necesito cualquiera. Una rubia teñida aquí no sirve. Tiene que ser una belleza natural, ¿entendido? ¿Cuánto crees que tardaremos más en entrar? ¿Ustedes trabajan aquí? ¿A uno? ¿Qué quieres? Yo también quiero trabajar aquí. Tatiana, mira, otra que viene a Moscú. También lo queremos. Pero nos dijeron que por ahora no hay vacantes. Y también que mujeres como nosotras las hay de sobra. ¿Quién es la última? Pues yo. Yo la siguiente. Entonces, ¿otra vez Mila? No podré cambiar de vestido. Si hace falta, cambiarás de vestido y de calzado. Bueno, puede ir, Dina. Por cierto, ¿y Dina? ¿Dónde está? Dina se torció un tobillo. ¿Cómo? Me quieren matar, ¿no? Beniamín, esto no es París. Es un desfile para la comisión. No hay que desvivirse tanto. Cualquier idiota puede distinguir entre alta costura y un trapo barato. Te queremos, Beniamín. Lo sé. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Pedí coserlo en zig-zag y no con una costura simple. ¿Alguien me escucha aquí? ¿No? Se acabó. Es un fracaso. Beniamín. Me voy. No estoy. Beniamín ha muerto. ¿Qué? 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 Un artista puede ser emocional. Nosotras no. ¡Concéntrense! ¡Listo! ¡A trabajar! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señoritas. Buenos días. Buenos días. Buenas. Ay, 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 ay. Niño, ¿y tú qué haces aquí? A ver, a ver. Ven aquí. ¿Es natural? Ajá. ¿Es la cintura? Es el abrigo de mi madre. ¿Apellido? Panova. Ven, Panova. Adiós, chicas. No hay vacantes. ¡Rápido! La conocía. Seguro que sí. Modelo número 3521. Bien, rápido, pasa. Tranquila, pasa, 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 pasa. Quítate el abrigo. Chicas, rápido, ayúdenle a cambiarse. ¡Rápido! Modelo 3525. ¿Dónde están los zapatos de Dina? Voy por ellos. Los zapatos, ¿qué número que alzas? No sé. No importa. Un momento. Modelo número 3527. Modelo número 3527. Listo. Mila. ¿Has desfilado antes? ¿Sabes hacerlo? No. Pues mira, vas igual por la línea recta, enderezate, levanta la cabeza, sube más la barbilla. Ajá. Gira los pies hacia afuera. ¿Hacia dónde? Ya, 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 esto, que humor, Shana. Sí, ya voy. Eso. Te ayudo. Rápido, sube. Modelo número 3617. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a arreglar esto. ¿Llevas medias? ¿Sí? ¿Espalda recta? Ve. Ajá. ¡Camina! Ay, perdona. Cuidado. Te tengo. ¿De dónde la sacaste? Nuestro último modelo, número... Gira, niña. Treinta y seis, catorce. Gira, niña. Tranquilas, tranquilas. Hola. Cálmense ya, ¿sí? Tranquilas. Ven acá. Camina, camina. Este vestido no está mal. Sigan trabajando. Felicidades. Genial. Obra maestra. Buena. No, no, no. No sé dónde está el sombrero. Tal vez lo haré en otro lado. Ay, no. Disculpe, disculpe. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿qué debo hacer ahora? Lo que quieras. ¿En serio? Escucha, nos ayudaste un poco. Muchas gracias por ello, pero es todo. ¿Entonces no me contratan? Una carita linda no es suficiente para ser modelo. Caterina, basta ya. Debo ir al colegio. Déjame dormir. Ya, duerme. He terminado. ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Buenos días, hola, hermosa! Y tú espera, hazte a un lado. ¡Papá! ¡Papá! ¡Despierta! Has dormido mucho, levántate ya. Toma leche, te va a ayudar. No recuerdo nada. ¿Dónde está mamá? Recibiendo la mercancía en la tienda. ¿Está enfadada conmigo? No, Keba. Estaba muy feliz por verte hacer tus numeritos. ¿No entiendes que estoy mal? ¿Acaso no sabes por qué me emborracho? No hay nada que entender. Tú lo cuentas cuando estás borracho. Bueno, ve. Dejé el desayuno en la mesa. Me voy. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, Katerina! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y por qué estás tan triste? ¿Problemas en casa? Papá hizo otro escándalo ayer. No parece un hombre tonto. Pero no se controla. No entiende qué tesoro tiene en casa. ¿Acaso vamos a tener clase el día de hoy? ¡Claro! Si por fin me dejas pintarte. ¿Qué? De acuerdo. ¿Qué te parece? ¿No creen que es un regalo demasiado especial? Pues yo no veo nada de malo en ello. Mariana y tú hacen muy buena pareja. Ser gay, dile. Tienes que casarte, Félix. Ya soy un adulto y puedo tomar mis propias decisiones. ¿Por tu cuenta? Sí. Pero a mí me costó mucho que tú, siendo soltero, pudieras salir del país. Tú sabes cómo funciona esto. Así que me debes una. ¿Ahora debo pagar por eso con mi libertad? La libertad es algo relativo. ¿Me perdí de algo? Mariana, Félix tiene algo que decirte. Sí, exacto. Yo... Quiero felicitarte por tu cumpleaños. Dale el regalo. El regalo. ¿Se te olvidó? Su hijo ya es un regalo. El regalo viene más tarde. Espera hasta la noche. Puedo sufrir un poco por ti. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Salud. Ten cuidado, hijo. Hoy en la noche. ¿Qué tal en Río? ¿Es mejor que aquí? No me dio tiempo para ir ahí. Tengo mucho trabajo. Debo entregar un artículo ya. Un reportaje sobre una hacienda colectiva. Tiene que salir el lunes y aún no tengo nada. ¿Qué dices? Prometí que te ayudaría con eso. Vaya problema. Reportaje sobre un coljos plus marquista. Sería difícil si fuera atrasado. No puedes mentir ni decir la verdad. Y esto es muy fácil. Tomas los registros. Tomas los datos del presidente. Un par de entrevistas para dar algo de vida. Un par de fotografías y listo. Ahora llegamos, recogemos el material rápido y se acabó. Media hora de trabajo y a comer. Y que no se te olvide que estás invitado a la fiesta de Mariana. Es su cumpleaños. ¿Irina Andreiva también estará? ¿Quién te da más miedo? ¿Nuestro redactor en jefe o su preciosa hija? Sí está preciosa. Cuando la veo no puedo ni respirar. Pues cásate con ella y olvídate de los reportajes sobre la agricultura. Vaya con Dios. O como se diga, pues ni hablar. ¿Y qué debo hacer? Pues, a ver, siéntate ahí en el rincón, en el taburete. Y dime, Caterina, ¿para qué quieres aprender el francés? ¿Cómo para qué? Voy a hablar con el ganado. Sí. Incluso los cerdos hablan francés. Sí. Por la mañana yo les pregunto, ¿tienen hambre? Y me contestan en francés. ¡Wee! Bien, mira al frente, a la ventana. Mantén recta la espalda, no te muevas. No es cómodo. Sí que no es cómodo, lo sé. Enderésate, enderésate, ¿sí? ¿Qué pasa? Hace frío aquí. ¿Frío? No te muevas, va a hacer más calor. Caterina quiere ir a París. Dime, ¿acaso alguien te espera ahí? Pues aquí tampoco. Aquí solo traigo problemas. Mi padre azota a mi madre todos los días. Ya verá, mis fotos estarán pronto en todas las revistas. ¿En la revista La Ascenderá? No, revistas de moda. De moda, eres enfermera, enfermera, no lo olvides. Sí, lo recuerdo. Hoy voy al centro de distrito para preguntar sobre las prácticas. Iré a Moscú a estudiar para modelo. ¿Para qué quieres ir a Moscú? Allí no se puede ni respirar, ¿entiendes? Mejor atiende a tus vecinos. ¿Aló, monsieur, on va comence nocleson? No está mal. Uy, mira, ahora te leo una poesía. De Victor Hugo, y tú me la traduces, ¿quieres? Avec plaisir, mon ami. Escucha bien. Demón de l'Obre. Repite. Demón de l'Obre. Caterina, no está mal, pero pronúncialo con más suavidad y... ¡No te muevas del taburete! ¡No te muevas del taburete! ¡No te muevas del taburete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Panova otra vez? ¿Ya llegó mi asignación de Moscú? Oye, no entiendo. ¿Por qué no te gusta nuestro hospital central? Los pacientes son los mismos y quedan más cerca de tu casa. Señor Grigori, es que necesito ir a Moscú. Sabes, todos necesitan ir a Moscú. No creas que soy tonto. Sé que cuando estés allí, te buscarás a un novio acomodado, un trabajo más fácil y te irás del hospital. Ve, Panova. Ve y no me molestes más. ¿Y cuándo tengo que venir otra vez? ¡Vete! ¡Entrega tu leche! ¡Vete! Bueno, bueno. Vuelvo mañana. ¡A ver, plécire, mon amour! ¡Avec plécire, mon ami! ¡A ver, plécire! ¡Caterina! ¡Caterina! ¿Qué quieres? ¡Caterina, tenemos que hablar! Pero ya prometiste no buscarme más. Sí, lo prometí, pero te quiero mucho, lo juro. ¡Caterina! No como dulces, cuido mi figura. ¿Pero a todas las mujeres les gustan? No soy como todas. ¡Señor, pare, por favor! ¡Caterina! ¡Caterina! ¿Te gustan los dulces? ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dame el dinero! ¡Mmm! ¿Por qué tan tarde? Fui al centro del distrito. Otra vez lo mismo. ¿Por qué te dio por ir a Moscú? ¡Mmm! ¡Quince, dieciséis, diecisiete! ¡Mamá! Dime, por favor, ¿por qué cuando papá se emborracha siempre grita que no soy su hija? No le hagas caso. Papá, tu papá cuando se emborracha no sabe ni qué dice. Pero no dice eso sobre Lyubka. ¡Ay! Hija. Lleva esto a casa. Tu hermana volverá con hambre. Mamá. ¡Caterina, date prisa! Bien. Por la noche voy a bailar. Hoy es mi turno. ¡Ay, Caterina! ¿Para qué bailas? Mejor haz algo en casa. Mamá, está todo hecho. De verdad. Es rápido ir y volver. Bueno, ve. A lo mejor sales con novio. ¿Y Vladimir, por qué no te gusta? Por todo. A todas les gusta y a ti no. Tía Vera. ¡Ah! 200 gramos de caramelos. Ya son grandes y aún vienen por caramelos. ¿Qué? ¿Otra vez van a bailar? ¿Y qué? Hace buen tiempo. Ay, ¿y no les da pereza ir tres kilómetros a pie? Claro que no. Oigan, chicas. Ni se les ocurra llamar a Liupka. Que se quede en casa a estudiar. ¿Y Caterina irá a bailar hoy? Eso dice. A ver. Díganme, niñas. ¿Sale con alguien? Dicen que Vladimir anda detrás de ella. Lo de Vladimir ya lo sé. ¿Y a ella le gusta a alguien? No le gusta a nadie y a ella le gusta a todos. Está pensando demasiado, Caterina. Ay, niñas, niñas. Tomen sus caramelos y vayan a bailar. Hasta luego. Hasta luego. Malcova y Karaciova vinieron hace un rato. ¿Qué querían? Dijeron que no vayas al baile esta noche. ¿Eso por qué? Ya sabes. ¿Entonces me tengo que ahogar para que alguien por fin invite a bailar a esas dos? No te enfades, compréndelo. Les molesta que todo el mundo se fije en ti y van a casa solas. Yo también. Es demasiado pronto para que vayas a bailar. Le diré a mamá que no te deje ir más. Caterina, no vayas, por favor. ¿Por qué? De todos modos, aún nadie te he invitado. Ya me invitarán. Mira. ¿Qué te parece? ¿De dónde los sacaste? Dímelo, por favor. En el pueblo solo Eleonora, Natalia y yo tenemos zapatos de tacón. Eleonora lleva una semana en Moscú, así que Natalia fue quien te los dio. ¿Qué le prometiste a cambio? Vamos, dímelo. Si no, te mato. Entonces que tengas el... Pues no hagas que tu hermana vaya a la cárcel. ¿Me vas a pegar? Yo nunca te he pegado. Y yo no te he puesto nada en el té. ¿Qué te dijeron que me dieras? ¿Es esto? ¿Un laxante? Bueno, al menos no es veneno para ratas. Tontas. Dijeron que me darían una paliza si ibas. Y me cortarían el cabello. Yo misma te lo corto. ¿Lo ves? Te dije que lo haríamos rápido. En dos horas estaremos comiendo en la fiesta. Ah, qué bien. Ay, ay, ay. Parece que olvidé algo. ¿Qué pasa? Con la prisa olvidé llenar el tanque. Oye, no. Dime que es una broma. Eso quisiera. Bueno. ¿Podemos llegar a ese pueblo de ahí? Ya lo veremos. ¿O tendrás que empujar? ¿O tendrás que empujar? Ja, ja, ja. Ven. Hola, amigos. Buenas. ¿Quién está a cargo? Necesitamos gasolina. ¿Y qué nos dan a cambio? Una botella de vodka. ¿Quieren? Bien. Pero la botella ahora... Es lo más valioso que tengo. Ten. Ni se te ocurra... Oye. Félix, me parece que nos hemos quedado sin vodka y sin la garrafa. Yuri, no te pongas nervioso. Mejor vamos al club. Veamos cómo se divierten aquí. Ja, ja. Sí, ¿por qué no? No. Por favor. Pequena. Fuhrs. Puede. Uf. Buenas noches. El de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me querían envenenar? Están celosas de que yo baile y ustedes se queden paradas. Nadie ha muerto por tomar un laxante. Pues miren, si vuelven a amenazar a mi hermana, les arranco el resto de cabello que les queda, y ningún chico las volteará a ver en sus vidas, ¿está claro? Mademoiselle, ¿viene de París? ¿De París? Solo podría comprar un vestido así en París. ¿Y usted ha estado ahí? Sí, un par de veces. ¿Y sabe hablar francés? Un poco. El somblo que vos me mentes. No, je parle bien francés. Es que je vais vous inviter a dancer. ¿Puedo invitarla a bailar? Lo entendí. Lo entendí. Bien. Lo entendí. Lo entendí. Lo entendí. ¿Y ese ricachón? Apréndelos de la ciudad, ve cómo tratan a las mujeres. Fraterina, tenemos que hablar. Ven aquí, tenemos que hablar ya. ¿Me dejarás en paz alguna vez? ¿Quiere ayuda? Gracias, lo arreglo yo. ¿Y si hacemos un artículo de cómo se divierten los jóvenes aldeanos? Es muy hermosa. ¡Uh! ¿Qué pasa? Entra. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Coqueteas con los de la ciudad? ¿Y a ti qué te importa? No me rindo así de fácil. Pues ya, basta. Bien. ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Oye, ya basta! Ya, ya, tranquilos. Ya, lárgate de aquí. ¡Lárgate! Qué bien la pasan aquí. ¿Para qué lo hiciste? Lo habría arreglado. Vi cómo lo arreglabas. A ver. Ay, 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 duele. Mejor no. Gracias. No es nada grave. Un poco de daño en el labio y un moretón. Sobrevivirás. ¿Eres médica? Enfermera. Más bien estudio para enfermera. ¿Y cómo se llama la enfermera más linda del lugar? Katerina. Katerina. Pero no pienso trabajar aquí. ¿Entonces? Quiero ir a Moscú. ¿Quieres que te ayude? Me las quiero arreglar sola. Lo dudo. Pues no lo dudes. ¡Vengan! ¡Vamos por ellos! ¡Felix! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Tiene con toda una banda! Una cosa más. Te encontraré. ¡Deténganse, cobardes! ¡Ven, rápido! ¡Regresen! ¡No se vayan, cobardes! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Nos alcanzan! Katia. Tenemos que ir a casa. ¿Es papá? Sí. ¡Ahora vengo! Casi metimos la pata. Yo sí metí la pata. La verdad, casi ni pelearon. Le diste un par de puñetazos y ya. Él está bien, así que no habrá problemas. No, ya tengo un problema. ¿Viste lo linda que es? ¿Te olvidaste de Mariana? Me olvidé de todo en el momento que la vi. Hey, te recuerdo que la próxima parada es en la fiesta de Mariana. Sí, siempre me decías que vivo sin problemas. Pues ahora ya tengo uno grande. Y yo te digo que no habrá problemas. Dime, ¿quién es el padre de Katarina? Tú eres... Es tu hija. ¿Cuántas veces te... Te lo tengo que decir? ¡Premiante, gruta! ¡Me engañaste! ¡Katarina! ¡Vuelvo en la cama! ¡Mientes, desgraciado! ¡Lo tengo! ¡Maldito! ¡Me tomaron desprevenidos y las eduqué! ¡Malditos! No pasa nada. Dormirás, se te quitará la borrachera y seguirás educándonos. Mamá, ¿todo bien? ¡Todo es por tu culpa! Ayúdame a llevarlo. ¡Cómo los odio! ¡Me tienen harta! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Pues lárgate a tu Moscú! ¡Los odio! ¡Me oyeron! ¡Lárgate! ¡Que te vaya bien! ¡Desgraciados! ¡Ya basta, papá! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¿Y dónde está Félix? No lo sé. Nos separamos hace una hora. Dijo que iría a casa a cambiarse y vendría. ¡Vamos! 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 ¿Se te ofrece algo? No tengo hambre. No tengo hambre. Hola. Bueno, señor Sergey, ¿cómo está? ¿Está Félix? No. ¿Aún no llega a la fiesta? No, no pasa nada. Debe estar por llegar. Oh. Que la pases bien. Otra vez feliz cumpleaños. Gracias. Hasta luego. Mariana, por favor, anímate. Todos los hombres son amos groseros. Vamos a bailar, Yuri. Oye, estoy comiendo. Ay. Conmigo si bailas. Mariana, feliz cumpleaños. Mariana, feliz cumpleaños. ¡Suscríbete! 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 Benjamin, está gorda, anda encorvada. Voy a adelgazar. Aprenderé a desfilar, dejaré de andar encorvada. Primero aprende y luego vuelve. Pero no tengo adónde ir. ¿Cómo te llamas? Katerina. ¿Señorita? Bueno, Puede quedarse Que duerma en el cuarto de invitados ¡Beniamín! Mañana no quiero verla por aquí ¡Claro! Se lo suplico Ayúdeme, por favor Es el sueño de toda mi vida Por favor Muy bien Mañana pienso que hacemos Levanta la cabeza La espalda recta Mete la barriga Y no comas nada A partir de hoy Pero nada ¿Cómo es tu apellido? Panova ¿Caterina Panova? Sí Qué desastre Panova 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!